Bienvenidos a un nuevo sorteo de un PC Gamer que se llevará un afortunado ganador aquí tenéis las especificaciones del PC de todas formas el enlace lo encontráis en la descripción del vídeo lo enseño un poco por encima el enlace en la descripción del vídeo el primer enlace que encontráis es el enlace para participar en este sorteazo os meterá en esta misma página comprad todas las acciones que tenéis aquí debajo y estaréis participando en este PC Gaming se llevará un afortunado ganador como digo, el sorteo acaba en 9 días así que recomiendo que participéis en cuanto antes en el canal tenéis varios sorteos disponibles a día de hoy tenéis varios sorteos de varias Nintendo Switch varias Playstation 5 actualizan un sorteo de un portátil también varios iPhones 14, etc. tenéis sorteos de todo tipo así que echad un ojo y participad ya sabéis que cuesta nada y menos participar completar las acciones que os piden allá abajo y ya estáis participando en el sorteo muchos sorteos han finalizado así que estaros pendientes a vuestro correo electrónico con el que os habéis registrado aquí en la página oficial clean.io porque por ahí os enviarán el mensaje ¿vale? que tenéis que contestar antes de los 7 días si no, el premio pasará a la siguiente reserva y no podréis optar a recibir vuestro premio ¿vale? con el tema de los ganadores no os preocupéis ¿vale? porque como he dicho os enviarán un mensaje pero aparte de eso saldrá aquí la foto, vuestro nombre y vuestro apellido con el que os habéis registrado aquí en la página oficial ¿vale? así que no hay ningún tipo de duda aparte luego os enviarán un mensaje a vuestro correo electrónico ¿vale? con el que tendréis que contestar ¿vale? así que nada es súper sencillo si tenéis cualquier tipo de duda ya sabéis que mi enlace o sea que en la descripción del vídeo está el enlace a mi Twitter por ahí podéis enviarme un mensaje y en cuanto tenga un hueco os responderé ya que sois muchos los que tenéis varias dudas así que nada espero que participéis por este PC Gaming ¿vale? que se llevará un afortunado ganador y nos vemos mañana con un nuevo sorteo suscribiros porque traigo vídeo diario que tengáis mucha suerte y a participar ¡chao, chao!